Voy a morirme sola, sin molestar a nadie Voy a morirme lejos cuando mi amor se acabe Desesperadamente, sin ley y sin destino Le contaré a la gente que fuimos tus amigos Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestras vidas Hay algo que aunque quiera no puedo remediarlo Por eso me despido, llevándome conmigo Este cariño grande que tengo que matarlo Voy a morirme sola, sin molestar a nadie Voy a morirme lejos cuando mi amor se acabe Escogeré del mundo el peor de los caminos Y le diré a la gente que no nos conocemos Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestras vidas Hay algo que aunque quiera no puedo remediarlo Por eso me despido, llevándome conmigo Este cariño grande que tengo que matarlo Voy a morirme sola, sin molestar a nadie Voy a morirme lejos cuando mi amor se acabe Escogeré del mundo el peor de los caminos Y le diré a la gente que no nos conocimos Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía A la vez he encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contenta que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te enviara mi suerte a cambiar Al instante sentí que tu imagen querida Ya jamás de mi mente se habría de borrar Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni una tristeza mi dicha turbó Cuántos años pasaron, cuán dulce quimera Cuántos años pasaron, cuán dulce quimera Cuánto y usted se engañó, mi vida pasó Que destino fatal me persigue y me guía Y encamina mi senta donde hay el dolor Si en la parte están solo con ti tu agonía Yo maldigo la vida y maldigo el amor Yo no sé qué misterios encierren tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Yo ya tengo mi fe y la esperanza perdida Aunque impures mil veces que me has de querer ¿Para qué me creí de tus besos de fuego? ¿Para qué me creí de tus besos de amor? Si en tus labios queriste el verde no me alevo Yo maldigo mi suerte y maldigo tu amor ¿Para qué me creí de tus besos de amor? ¿Para qué me creí de tus besos de amor? ¿Para qué me creí de tus besos de amor? ¿Para qué me creí de tus besos de amor?